¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Company Vino. El vídeo que os traemos esta semana nos trae una receta que como siempre es muy fácil de elaborar y que está bien rica. Esta semana toca huevos rotos con morcello de burgos y queso mentado. Vamos a por ello. En primer lugar, pelaremos y cortaremos las patatas. Les podéis dar la forma que queráis. Nosotros en esta ocasión utilizamos la tradicional, la de patatas fritas. Y seguidamente las ponemos a freír en abundante aceite. Para este plato, si queréis, no hace falta que queden crujientes, por lo que el aceite puede estar a una temperatura media más o menos. Por otro lado, quitamos la piel de las morcillas, las desmigamos y la ponemos en una sartén para saltearla. No hace falta echar aceite en la sartén. La misma grasa de la morcilla nos ayuda para ello. Y con la ayuda de un tenedor, seguiremos desmenuzando y aplastando un poco más la morcilla. Reservaremos las patatas fritas en la misma fuente que vamos a utilizar para presentar el plato. Y seguidamente será el momento de echar el queso rallado, queso mental en este caso, con el fin de que el calor de la patata lo funda y le dé cremosidad al plato. Y ahora será el momento de freír los huevos. Lo haremos naturalmente en abundante aceite de oliva. Una vez fritos, los disponemos también en la bandeja y los salpimentamos. Y ya por último, cuando tengamos frita la morcilla, podemos disponer las migas a lo largo de la bandeja. Y ya de esta manera, podemos servir directamente el plato en la mesa. Por último, delante de nuestros invitados, procederemos a romper los huevos y mezclar bien todos los ingredientes. Os recomendamos que utilicéis pimentón de la vera para decorar el plato, porque además de darle color, le va a dar un toque muy especial. Y bueno, de esta forma ya tenemos acabado el plato. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Como siempre, os animamos a que contactéis con nosotros mediante vuestros comentarios o sugerencias en nuestro blog www.companyvino.com También nos podéis encontrar en la red a través de nuestros perfiles de YouTube, de Facebook y de Twitter. ¡Feliz semana!